hola amigos pues ahora no hemos encontrado un gardumen pero de no de peces no que de de pajaritos ahí andan pues comiendo en la orilla del mar hemos venido ahorita a ver este gardumen de peces y de pajaritos señores disfrutándolo disfrutando de la vida marina estas son las especies son especies aquí le llamamos golondrinas golondrinas le llamamos nosotros estos animalitos pues la vida de ellos es cuando a veces va la gente o a veces anda pescadito en la orilla del tumbo y ahí donde andan ellos comiendo los peces más chiquitos este es por parte de la naturaleza este es la depredación de la naturaleza así que ahí está señores muchos muchos animalitos pues divirtiéndose en lo que es en la orilla del mar allí como pueden ver gran ola que viene levantando miren señores ola enorme forma ola de 3 4 5 metros quizás no a 4 metros pues ahí estamos señores y dándole con todo aquí pues disfrutando de un bello atardecer con estos pajaritos que andan comiendo andan comiendo este lo que es un pescadillo o sea se les ha orillado lo que es la larvilla y eso es lo que andan comiendo ellos ahorita pues no andan ni uno ni dos lo que andan bastante bastante miren hermoso se mira allá andan disfrutando de la comida que nuestro dios su padre le regala a los a los pajaritos hermoso 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 y bonito pues ahorita se han puesto ahí un solo lado ahí van que enorme tumbos señores enorme pero enorme tumbos miren ve son unos tumbos que casi están midiendo casi están cobrando los 4 metros de alto allí pues estamos viendo unos tumbos terriblemente grandes señores grandes se nos vino pues las olas marciales estamos en la deriva de lo que es de alerta de alerta de un tsunami de alerta de tsunami estamos ahorita a ver 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 señores lo hemos trasladado aquí el sector bocana hemos llegado después de ver los pajaritos que andaban allí volando pues ahora nos venimos aquí en el sector bocana pues estamos viendo aquí que está con todo el agua está con todo el agua y miren esos jóvenes aquí dándose un tour ese es un tour mareño señores aquí pues dándose el tour en las grandes olas miren señores si ustedes quisieran pasar un minuto o unos ratitos así pues ahí está señores con todo dándose el tour los señores allí ve en una lancha y dándose el tour los caballeros los visitantes que nos visitan aquí pues están dando el tour de pues andar aquí en la orilla de la bocana porque ahorita no se puede entrar a lo que es ahí en el tubo porque está grandísimo está grande el tubo miren señores también son puñadas por el dólar no pero eso sí es un bonito 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 lo que se puede estar viviendo una aventura así es bonita se los recomiendo esa aventura señores les recomiendo esta aventura pues si quieren visitar nuestra garita palmera aquí están dispuestos los jóvenes pescando sb y miren señores y pues lo que es estamos preciando lo que es lo que es una caída del sol pues ya el sol ya va para para abajo como no toda la gente lo conoce cuando va para abajo es porque va viene el té viene lo que es la noche allí como pueden observar un gardumen de más pajaritos señores estos pajaritos se han divertido lo que es este día comiendo larvillas ahí van miren van un montón de pajaritos allí pues un atardecer hermoso más que hermoso señores les estamos viviendo aquí en garita palmera un atardecer muy hermoso hermoso bonito bonito bueno señores aquí tenemos el último adiós de este día tenemos el último adiós de este día del solito el sol bonito bonito miren señores otra vez otro bonito otro bonito paseo en lancha y divirtiéndose los amigos pues que nos están visitando saber de dónde son pero hay un salido para toda la gente que anda allí por si algún día los miran señores está miren y ya pues el sol casi 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 se va a acostarse si así es bueno bueno no es acostarse van lo que se va para el siguiente día señores así que estamos aquí pues la gente nos está visitando pues me imagino yo que bastantes lugares aquí la gente los muchachos aquí jugando un poco divirtiéndose de la vida aquí los jóvenes se están allí divirtiéndose y deseándose un partidito señores partidito 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 y aquí al atardecer bueno señores entonces los dejo con este bonito villa y este bonito panorama señores nos vemos hasta el próximo vídeo no se olviden suscribirse al canal pescando sb y nos vemos hasta pronto señores no les digo hasta pronto hasta mañana y no le digo mañana no que hasta un nuevo vídeo señores así que adiós para todos